El príncipe Harry parece tener una cabellera más abundante en una nueva fotografía a pesar de que su cabello se veía más delgado durante un partido de polo unos días antes. Una nueva fotografía del príncipe Harry apareció en línea y parece mostrarlo con cabello grueso y oscuro a pesar de haber sido fotografiado solo unos días antes con mechones más delgados. Las fotografías tomadas en un partido de polo en Singapur la semana pasada mostraron el cabello del príncipe Harry luciendo ligero y delgado. Pero a pesar de las imágenes tomadas recientemente, apareció una nueva fotografía en la página de perfil de la realeza en la empresa de salud mental BetterUp, que lo muestra con mechones gruesos y oscuros. El cabello es un tema espinoso para el duque, quien escribió sobre el adelgazamiento del cabello de su hermano, el príncipe William, en su premiada memoria Spare. Describió la pérdida de cabello de su hermano mayor como alarmante y más avanzada que la mía en la autobiografía explosiva. Se produce después de que un destacado cirujano estético del Reino Unido afirmara que Harry estaría prácticamente muerto a los 50 años en una entrevista. En 2021, el Dr. Asim Sajmalak de Chrome Clinic en Manchester dijo que la pérdida de cabello de duque se ha acelerado desde que se mudó a los Estados Unidos con Meghan en 2020. Pero a pesar de sus afirmaciones, dijo que Harry todavía está 10 años por detrás de su hermano mayor en lo que respecta a la pérdida de cabello. El Dr. Sajmalak dijo que a los 36 años, Harry se encuentra en la misma etapa de pérdida de cabello que William cuando tenía 26 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!